¿Qué onda? Yo soy Guillén, bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos... Con Hacker Gear Con Hacker Gear Que está... se fue un poquito de fiesta y no tiene voz, se fue de paseo Efectivamente Y como fue prometido en el video pasado, o antepasado, no sé qué video fue Esta es su computadora, con forma de artudito Sí, es un gabinete de marca, este... es de NSDXT, es el H440 Y lo que tiene es... bueno, básicamente todo esto es una modificación El modding, para quien no lo conoce, es el modificado estético o funcional de una computadora En este caso, casi todo es por una opción para verlo más estético y que se vea más bonito Y pues el trabajo es un corte en acrílico de colores Que esto lo que es esto, simplemente es decorativo Y la parte quizá un poquito más atractiva de ello Es que yo me centré en lo que es la parte de la automatización Quise hacer una pequeña aplicación para el celular Para poder controlar lo que es la iluminación de este gabinete Y poder controlar lo que es la apertura de tapa Además de un sonido que emite la voz de Arturito Aquí tenemos la aplicación que se conecta a nuestro gabinete Para que cambie y combine con todo lo que tengamos El hardware que tengamos Si la tarjeta madre es de cierto color Podemos estarla modificando, la iluminación y todo ello Obviamente para que todo se vea bonito y combinable También podemos hacer las opciones de lo que es la apertura de la tapa El gabinete es desde aquí mismo Ah, ya vi el servo ¿Cómo lo hacen? Un pequeño servo que se encuentra allí en la parte de abajo A ver, a ver, a ver, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié Ingeniería y Tecnologías de la Información Me gusta mucho lo de la electrónica, es otro de mis pasatiempos Y lo que busques es hacer un modín un poco más diferente Que no solo sea únicamente el trabajo quizá muy estético Sino que también pueda tener otro uso todavía más visual Que sí es estético, pero un poco más visual Con razón No quería hablar y ya le hice hablar un buen Sí A ver, ¿cuánto te tardaste más o menos haciendo la conexión Entre la aplicación y tu computadora? Yo creo que me llevé como un día Realmente no es algo complicado Es algo mucho más sencillo de lo que la gente cree Este está trabajado obviamente con Arduino ¿Por qué? Porque me gusta como solución Es sencillo de utilizar y ustedes mismos pueden recrear este proyecto ¿Y adentro qué traes? Una GeForce 960 de Gigabyte También trae una Z170 de Gaming De la GA5 Tiene un procesador 6600 Es un Icori 5 en sexta generación Trae un disco de estado sólido de PNY de 120 En su serie de XR8 Y lo que es un sistema de enfriamiento XSPC Modular Además de unas memorias RAM de Corsair Pues está muy padre tu computadora ¿Cuándo me la puedo llevar? Híjole, no Mejor que la vean para que la sigan viendo Y disfrutando de más exhibiciones y eventos ¿Para qué? Ya la vieron mucho, tres días ¿Cuánto estuviste aquí? Tres días Pero faltan de más eventos en todo el año Que espero estar llevando algo de este trabajo Para que conozcan más Todo lo que es mi decoración Mi modín y demás Y bueno, también ella estuvo haciendo dinámicas aquí Regalando cositas que le dieron Muy padres Yo quiero hacer una dinámica ¿Qué me vas a poner a hacer? A ver, ¿qué será bueno que te pongamos a hacer? El rote que ahorita estamos trayendo Tienen que separar estas tablitas que tienen aquí En menos de tres minutos Si lo hacen, se pueden llevar llaveditos aquí que tenemos Y si lo hacen en menos de un minuto Se pueden llevar playeras Y para esa memoria que me hace ojitos ¿Qué tengo que hacer? Vamos a estar haciendo ahorita otra dinámica Que anunciaremos a través de las redes sociales De Twitter y de Facebook Que me encuentran como HackerGridMX Bueno, participemos entonces Por la playera Empezamos con la playera, ¿verdad? Tiempo Tiempo Uno, dos Agárame mi micrófono Aquí ya comenzamos con el cronómetro Vamos a ver en qué tiempo se lleva Y si logra superar el reto Obviamente no tienen que romperlo Tienen que separarlos sin romperlos Así que Si no, no cuenta Ibas muy cerca Ibas muy cerca Iba ya Frío, frío Frío, frío Muy caliente Ya sé Ah, era el revés Era el revés Era el revés Pero andabas muy cerca Ya pasó el mismo Ah, no Playera No, era miedo Ya vi, ya vi Me estoy poniendo nerviosa ¿Por qué? Grabando Ya Rento superado Nada más porque Le hice al revés Si no hubiera sido Menos de un minuto Sí, hubiera sido Menos de un minuto Te vamos a regalar aquí Unos pequeños tags para maleta Que ustedes pueden tener Con Thermaltake Nada más tienen que darle Obviamente Like a la página De Thermaltake México Y a la de Gigave Para que se puedan llevar Algunas de las cosas Que estamos regalando Igual de Cooler Master Para que estén al pendiente Yo que viajo un montón Y sigan a sus redes sociales Facebook, Twitter YouTube Periscope Instagram Periscope En todos lados Con HackerGrid MX Con HackerGrid MX Y bueno Ojalá les haya gustado este video Dejen su manita arriba Si les gustó Si no les gustó Dejen su manita abajo también Síguenme en las redes sociales A mí También suscríbanse al canal Si quieren ver más videos Como este Y bueno Yo soy Hian Y nos vemos En el próximo video Chau